El mundo no atraviesa, en estos momentos, una buena situación. Fuertes tormentas, inundaciones, fuego está azotando a este planeta. Turquía, Estados Unidos, Italia, África, Grecia. En estos momentos tienen devastadores incendios y esto hace que aún sea más difícil la extinción. A continuación os dejo unas imágenes para que veáis la factura que nos está pasando el calentamiento global. Debemos tomar medidas, debemos hacer algo para que el planeta no sobreviva. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!